Hola chicos, chicas, chiques, bienvenidos de nuevo a la Erics Collection Y en esta ocasión vamos a revisar a estas hermosas chicas Pero antes recuerden suscribirse al canal Activar la campanita, comentar, compartir, dejar su like si les gustó el video Y seguirme en todas mis redes que les voy a dejar aquí abajo, ya saben Entonces pues síganme a revisar a esta La primerita en revisar va a ser la pelirroja Y va a ser todo en un solo video Pero pues mejor las revisamos en videos diferentes Para que no se hagan tan largos Así que comencemos ya memoria Porque llegarán estas hermosas, la verdad Son mis favoritas de la colección Espero después comprar las demás Pero pues mientras compramos estas dos Bueno, compramos tres Al número 25, la número 20 y la número 23 El 25 todavía no me lo envían Pero pues espero que ya pronto lo manden Bueno, sí, ya lo enviaron pero sigue en Estados Unidos Creo que sigue en Texas O está en Texas Me imagino que debe andar saliendo de Texas en estos días Y pues llegándome Espero el fin de semana o la siguiente semana Pero pues bueno Continuemos revisando A la hermosa look número 20 Es esta hermosa chicuela Y vean lo hermosa que es Tiene un rostro preciosísimo Me encanta La ropa no es tan de mi agrado Pero se ve muy como la de esta Daphne de Scooby-Doo Así que eso me agrada Me late Esta colección está preciosísima Así que vamos a sacarla Porque yo muero por sacarla Yo muero por detenerla en mis manos Y listo chicos Ya la tenemos fuera de caja Vean lo hermosa que es Me parece que es de cuerpo tal Así que es alta Creo que ella también No sé Ya ahorita las medimos Con alguna de cuerpo normal A ver si si son más altas Pero vean lo hermosa que es Vean ese hermoso rostro El maquillaje Todo está perfecto Tiene un cabello hermoso También me gustó Necesita una lavadita Para que quede más bonito Porque pues venía sujeto con hilo Ya saben que Como que así como esa Lo cosen A la base de esa plástica Que realza la muñeca Entonces pues Se daña un poquito Entonces nada más Hay que darle una pequeña lavadita Para que quede hermoso Aún así el cabello Es mega abundante Veanlo Es súper súper abundante Y lo tiene de buen largo Obviamente es una muñeca En cuerpo made to move Así que tiene muchas articulaciones Vean Articulación de pecho también Y la de las rodillas Y obviamente de tobillo Está preciosísima la muñeca chicos La verdad la súper mega amé Veanla Está divina Preciosísima Y sí Siento que Daphne descubrió Está idéntica Se parece hasta a Sarah Mitchell Gellar ¿No? Me encantó O sea Wow La amo Aquí está su certificado Todo feo Que ni sirve de nada ¿Verdad? Está preciosa La amo Es mi favorita Aparte es pelirroja O sea Yo amo las pelirrojas Así que Va a ser mi favorita Pero es que Está sin una cara de mamonsísima Que también me encanta Pero bueno La revisaremos en otro video Ahorita El foco está en ella Veanla Admírenla Perretzima Con esas botas Toda una modelo Vean Posa Posa Veanla Es que está preciosa Chicos La verdad Estoy enamorado De esta muñeca Pero pues bueno chicos Hemos llegado al final De este video Espero les haya gustado Esta hermosa muñeca Tanto como a mí Y no olviden Suscribirse al canal Y seguirme En todas mis cuentas Igual Activen la campanita Para que Youtube Les avise cada vez Que subamos videito Y pues bueno chicos Bye Besitos Nos vemos en el siguiente video Para revisar A la hermosa de ahí atrás Y Ya Hacerles un cambio de look Porque es justo y necesario Hacerles un cambio de look A estas hermosas muñecas Así que Bye chicos Besitos Mua Chau